Música Amigos de Desenmascarados, dos de las grandes estrellas de la Alianza Universal en Arena Rey Bucanero Alas de Oro, Alas de Plata, Gran Combate ante Gannicus y Thunder Storm Así es, tu lo has dicho, Gran Combate, grandes rivales vienen con todo demostrando Que también tienen ganas de triunfar, al igual que la pareja Metálica La primera vez que la pareja Metálica se presente en la Arena Rey Bucanero Y gracias al público por ese recibimiento que esta noche, Alas de Oro, Alas de Plata, salió con el triunfo Rey Quetzal no se presentó por lesión, pero Thunder Storm, buen reemplazo para dar una gran lucha, ¿no? Claro que sí, un viejo rival, Thunder Storm, pero muy contentos porque fue una gran lucha La gente salió ganando y qué mejor, qué recibimiento tan bonito de parte de la Arena Rey Bucanero Esperamos volver muy pronto ¿Y el padrino, qué mantecas? No, yo soy el aijado de estos dos, ellos, por ellos dos me llamo, qué mantecas Por eso vine hoy, para darle suerte y por eso ganar Ahí está nuestro aijado y el de mantecas azul No olviden que seguirlo porque su programa está bien chingón Y pronto estaremos ahí para seguir madreando a este cabrón Chilo 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 Gracias por ver el video.